¿Piensa que lo que sucedió ayer con esta captura y liberación del Hijo del Chapo es la claudicación o la abdicación del Estado sobre la justicia? Mira, la verdad es que ha habido información muy variada, se ha hablado de que hubo un operativo, pero también se ha hablado de que se trató de un patrullaje. Los dos escenarios son diametralmente opuestos, porque si se trata de un patrullaje y en el patrullaje se topan con un enfrentamiento, la reacción es inmediata. Si se trata de un operativo, pues requiere de una orden de operaciones, requiere detener quiénes son los que están al mando del mismo y cuáles van a ser las fases de integración. Entonces, yo no sé en este momento cuál de las dos versiones es exactamente la correcta. Entiendo lo que ha planteado el gobierno de que ante una inminente superación por el número de elementos integrantes de las fuerzas criminales, digamos, se vieron rebasados. Y que al verse rebasados optaron por una retirada, una retirada que implicaba también la liberación de esta persona que había sido retenida con fines de detención provisional para fines de extradición. Entonces, es la información que se tiene hasta ahora, así lo vemos, y la verdad es que solamente el gobierno podrá ir aclarando los puntos que ahora se tienen en duda. ¿Dijo que el senador actuó correctamente el gobierno federal en ese escenario que está planteando? Mira, si se vieron superados así como lo plantean, si no tenían forma de neutralizar la agresión y advirtieron que había un daño colateral mayor, pues son todas las evaluaciones que tienen que hacer de manera rápida. Entiendo que eso fue, porque es lo que nos están diciendo que sucedió. Obviamente, si tú tienes la forma de realizar un enfrentamiento controlado con una fuerza suficiente y sin exponer al daño colateral, pues lo ejecutas. Oye, el secretario de la defensa y el secretario de seguridad pública decían que sí fue un operativo, un operativo deficiente, un operativo fallido y un operativo precipitado. Pues ahí está, si es la calificación que realizan ellos, es precisamente por la evaluación que hacen del plan de operaciones. Habrá que ver quién diseñó el plan de operaciones y quién estaba al mando del mismo. ¿Tendría que haber denuncias por esto, la del secretario de seguridad? Pues ellos hacer sus evaluaciones y seguramente comentar y decidir qué es lo que más resulta óptimo para lo que venga, porque obviamente tendrán que seguir haciendo planeación. ¿Qué mensaje se deja, senador? Se deja un mensaje, obviamente, de que si fue operativo fue precipitado, que no se tomaron en cuenta todas las posibles reacciones, porque siempre deben de estar las rutas de entrada y de salida y obviamente las coberturas perimetrales. Entonces, entiendo que aquí tampoco se había informado a la autoridad de gobierno local y entonces, bueno, pues había una respuesta también difícil. No sabemos todavía qué pasó con las personas que se evadieron, yo no he tenido información, pero lo que sí creo es que seguramente el gobierno federal hará un rediseño y un replanteamiento. Lo que el presidente confirma es que sí se capturó a este individuo, pero se le dejó libre para no violentar más. Ante la posibilidad de un daño mayor, que era lo que estaban diciendo. Y de comparecencias por las que están programadas, obviamente tendremos dentro del marco mismo del informe de la Guardia Nacional, no sé si intervinieron directamente elementos de la Guardia Nacional, pero pues deberá estar incluida en su informe, obviamente el resultado y participación en este operativo. Pero, insisto, senador, ¿no claudica, no abdica al Estado? No, yo creo que el Estado mexicano ahí está, nuestro ejército está, nuestra marina está, y nada más se trata de, obviamente, cómo se mueven las fichas de ajedrez. Pero incluso el general reconoce que la tropa se precipitó y evidentemente que se negoció que el hijo del Chapo lo dejarán ir, ¿eso es bueno? Pues eso tendrá que haber una, digamos que una línea de correlación entre lo que se diga por parte de seguridad pública, del ejército, de la marina, si es que intervinieron todas las instancias, porque la información que tenemos ahora es la que estamos comentando. Por un lado se dice que fue el operativo y si este operativo tiene un plan de operaciones, hay un responsable. ¿Fue la mejor decisión que se pudo tomar en ese momento? Me parece que ante una fuerza rebasada, pues no les quedaba de otra, así lo veo, porque sí estaba poniéndose muy tensa la situación y obviamente sí se hubiera colocado en riesgo grave a la población.